Música Saludos, bienvenidos a este resumen semanal de noticias en el que vamos a repasar las principales informaciones que nos deja los últimos días comenzamos y lo hacemos informándoles de que la EMT ya ha puesto en marcha la línea 18 que va a conectar el norte de la capital con la barriada de Teatinos pasando por todos los grandes centros sanitarios esta nueva línea no ha supuesto inversión sino un cambio de gestión para hacer más eficiente el transporte público de la capital La línea 18 de la empresa malagueña de transportes va a dar cobertura a una población de más de 100.000 habitantes se estima una afluencia de unos 3.000 viajeros en día laborable y una demanda superior al medio millón de personas al año en concreto la nueva línea va a dar cobertura a los barrios de Ciudad Jardín, La Virreina, Palma Palmilla, Arroyo de Los Ángeles, Suárez, Miraflores de Los Ángeles y Teatinos además se posibilita el transbordo a estas líneas desde Alegría de la Huerta y Mangas Verdes entre otras así como una funcionalidad adicional los días de partido de fútbol en La Rosaleda al establecer una nueva conexión Va a permitir que aproximadamente 500.000 personas puedan subirse a este autobús al año para unir su futuro con el progreso y el futuro es el de estos distritos y el progreso sin duda es el de la universidad colocamos una línea directa que empezará a funcionar inicialmente con 4 autobuses y con 40 paradas que permitirá que estos tres distritos unan todas las voluntades y todas las necesidades de estos ciudadanos con la zona más importante dentro del ámbito universitario de nuestra ciudad esto no ha tenido inversión, ha tenido gestión desde la MTM esta línea tiene un horario de servicio de 7 de la mañana hasta las 9 menos cuarto de la noche cuando se producirá la última salida la frecuencia inicial es de 30 minutos con 4 autobuses en línea con posibilidad de ir aumentando el número de unidades conforme vaya aumentando la demanda de pasajeros la agrupación de voluntarios de protección civil de Málaga ha estrenado nueva sede en la calle Mariscal el colectivo aglutina 132 personas que en 2012 completaron más de 20.000 horas de trabajo el alcalde ha sido el encargado de inaugurar el nuevo centro operativo en estas dependencias municipales reacondicionadas para este fin la agrupación es un organismo local integrado por voluntarios que ayudan y colaboran en situaciones de riesgo colectivo o catástrofes actuaciones que están debidamente protocolizadas en el plan municipal de emergencias además estos hombres y mujeres han sido formados en cursos impartidos por la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga en protección civil, socorrismo o el uso de desfibriladores complementar la seguridad que la ciudad puede ofrecer en momentos de concentración de puños públicos en los momentos que haya alguna situación difícil por lluvias intensas, vientos, etc. sin sustituir, que de esto es bien claro, los servicios profesionales que hacen bomberos, que hacen policías, etc. son trabajos de voluntariado como en otras ciudades y en otros países existen En el año 2012 la agrupación realizó un total de 324 servicios en los que los voluntarios emplearon cerca de 20.000 horas lo que supone un significativo incremento de sus actividades frente al año anterior en el que los servicios fueron 200 y las horas 15.000 en 2010 las horas de trabajo fueron 13.000 Del 28 de febrero hasta el 14 de septiembre se va a desarrollar la tercera Bienal de Flamenco de la provincia de Málaga organizada por la Diputación en la que colaboran la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga Espectáculos, exposiciones, teatro infantil y jornadas, entre otras actividades, conforman un amplio programa cultural Es una de las apuestas fuertes de Diputación La tercera Bienal de Flamenco viene con cambios respecto a ediciones anteriores como una reducción presupuestaria que deja el evento con una partida de 250.000 euros sin que por ello se escatimen actividades y en artistas Esta Bienal nace con el consenso de Diputación con la Junta y el Ayuntamiento de la Capital y con numerosos colaboradores Va a durar siete meses y tiene una apuesta clara y decidida porque la cultura llega a los municipios menores de 20.000 habitantes para que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de origen, puedan disfrutar y acceder al flamenco En total serán 167 actividades las que se van a desarrollar en más de 40 localidades malagueñas Y vamos a llegar, como dije antes, a 41 municipios de la provincia de los que 25 de ellos son menores de 20.000 habitantes Es decir, la Bienal de Arte Flamenco de este año llega a casi un millón y medio de habitantes de la provincia de Málaga Vamos a estar desde el más pequeño a Tajate, que tiene, como saben, 127 habitantes hasta el más grande, que es la capital, Málaga, con cerca de 600.000 habitantes Igualmente, la programación tiene un destacado componente social al llevar la Bienal al centro penitenciario de la URIN de la Torre También a colectivos de mujeres y a colectivos infantiles Bajo el lema de Ciudad Amable, la Junta de Andalucía ha lanzado un programa para fomentar un cambio de modelo urbano orientado hacia la sostenibilidad en materia de infraestructuras, transporte y movilidad La iniciativa persigue favorecer al ciclista y al peatón El programa Ciudad Amable pretende centrar las políticas en el espacio público pero no considerado solo en su mera condición de aprovechamiento urbanístico sino orientado hacia la participación, la creatividad y la integración con calidad ambiental y saludable La Ciudad Amable se articula en tres grandes líneas la formación, la actuación y la difusión El objetivo de la Ciudad Amable es por una parte intervenir en la ciudad para recuperar espacios hacia el ciudadano dar formación a los técnicos que intervienen en los espacios públicos que tienen esa capacidad de intervención, de modificación en los espacios públicos tanto municipales como evidentemente aquellas personas que tienen esa capacidad por su calificación profesional Antes de finales de mayo y previa adhesión a las jornadas formativas los ayuntamientos pueden presentar propuestas de intervención en sus municipios en tres modalidades Las islas ambientales, sobre proyectos urbanos delimitados Los espacios habitables, arquitectura para ganar en calidad de vida y las vías sostenibles, vías para ciclistas que conecten lugares de residencia con trabajo y ocio Un comité de expertos decidirá cuáles son las propuestas que se van a desarrollar conforme a un criterio de rehabilitación de espacios urbanos Pueden adherirse a este proyecto ayuntamientos y profesionales de la arquitectura y el urbanismo hasta el próximo 25 de marzo Esta semana ha habido pleno en la casona del parque y el metro ha vuelto a ser protagonista esta vez para que no exista agravios entre provincias y se apliquen las mismas condiciones que en Sevilla Por otro lado, los populares han exigido al organismo autonómico que subvencione la rehabilitación de edificios en la barriada de Palma Palmilla y firme un convenio de colaboración con el ayuntamiento La rehabilitación de edificios en Palma Palmilla arrancó en 2003 a través del Instituto Municipal de la Vivienda A día de hoy se han rehabilitado 74 bloques con 2.789 viviendas y 3 bloques en contratación Los vecinos aportaron el 10% y el resto el ayuntamiento El equipo de gobierno señala que estos ciudadanos tienen derecho a recibir una subvención que cubra parte del gasto según el Plan Concertado de Vivienda y Suelo Autonómico 2008-2012 como han aprobado en pleno Además de exigir la firma de un convenio con el ayuntamiento en la financiación de la rehabilitación de la barriada Palmilla 26 de febrero y la Virreina Aún faltan por rehabilitar 11 edificios con 230 viviendas La situación económica de estas familias además no le permite poner una aportación significativa Queremos siempre que pongan algo porque es lo que permite constituir la comunidad mostrar un grado de interés en el tema siempre algo, un 5%, una cantidad que pueda ser soportable para ellos En el otro caso fue un 10%, una cantidad reducida como ven ustedes pero que muchas veces supone un esfuerzo y algunos tienen ya cantidades ahorradas inclusive digno del máximo apoyo y queremos que la Junta en este tema cumpla con su obligación Esa ocasión cuando hace dos años había otros presupuestos que no lo hay ahora la dejó perder, ahora la resucita cuando hay menos presupuestos, los presupuestos están aprobados cuando además fue incapaz de negociarlo y ha dejado pasar, no sé, digo dos años pero me he puesto equivocando un poco por encima o por debajo y ahora los resucita En este momento cuando se conocen los presupuestos, los compromisos de cada consejería me parece inoportuna, el objetivo es bueno pero poco congruente con la incapacidad de negociación que tuvo en su día para sacarla adelante La Junta vuelve a ser protagonista de la otra moción urgente Tras la última comisión de seguimiento del Metro en el que la consejería reclama 64 millones de euros al Ayuntamiento en concepto de adelanto a la aportación estatal el consistorio ha aprobado por vía plenaria que en este tema se apliquen los mismos criterios y planteamientos que en el convenio sevillano es decir, que este dinero que se reclama se sustituya por obras de mejora de la movilidad y sostenibilidad en la ciudad Lo que estamos en definitiva es, como hemos dicho en estos días, pidiendo algo tan simple como que esto que se acordó y se pactó y se comprometió la Junta a través de unas consejeras, siendo presidente de la Junta el señor Grillán, el mismo presidente que hoy no se tira la papelera, no se puede partir de cero, tenemos que este dato, digamos, darlo ya por hecho y ahora hablaremos del futuro, qué va a pasar con la explotación del Metro, qué ocurre, qué cuesta, qué no cuesta, etcétera, etcétera Y aunque todo está firmado y conveniado, el futuro pasa porque llegue el Metro a la Plaza de la Marina y de qué forma y la continuidad hasta la Malagueta Por su parte, la portavoz del PSOE le recuerda de la torre que se sienta a negociar Que estamos de acuerdo en que se haga ese pago, y lo tildo de esta manera tan llana, en especies Estamos de acuerdo en que el criterio sano y bueno, que sea que la ciudad dé un paso adelante en movilidad sostenible y que no repita los modelos de saturación de tráfico que ya tiene Ahora, para eso hay que sentarse y le invitamos de nuevo a que se sienten para ponerse de acuerdo en qué obras deben servir como contraprestación a ese pago De la Torre ha señalado que estas obras ya se han realizado o están en ejecución como por ejemplo el Boulevard de San Andrés sobre el Aves Soterrado En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla recuerda que esta obra corresponde a otro acuerdo tripartito institucional Además, considera que no es sostenible porque realmente viene a aportar una autovía en medio de la ciudad También el tema de la vivienda ha centrado gran parte del debate plenario Izquierda Unida ha presentado una moción en la que solicitaba al Ayuntamiento una mayor implicación con el problema de los desahucios El PSOE, por su parte, ha pedido la eliminación de las cláusulas abusivas de las hipotecas destinadas a jóvenes de la ciudad y firmadas bajo la iniciativa promovida por el Ayuntamiento denominada Hipoteca Más Joven Representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y Stop Desahucios han estado presentes en el Pleno Municipal para apoyar la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida contra los desahucios La coalición solicita al Ayuntamiento medidas muy concretas de apoyo a esta problemática Por ejemplo, que la Policía Municipal no se ponga a disposición en los desahucios como ya ocurre en el Ayuntamiento de Olvera, en Cádiz que el Ayuntamiento retire sus fondos de cualquier entidad financiera que no asuma la moratoria en desahucios en primera vivienda de personas en situación de insolvencia, sobrevenida e involuntaria La modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y mientras se modifica la ordenanza, se solicita una moratoria de un año en el pago de las plusvalías El Partido Popular contestaba así a las exigencias de Izquierda Unida En cuanto al tema de la plusvalía, en los casos de que haya la acción en pago, que darse la propiedad de la entidad financiera Nuestra idea es buscar fórmulas que flexibilicen, que abaraten todos estos costos Estamos en esa línea trabajando, viendo las posibilidades legales de que una esa ordenanza... Por lo tanto, habrá puntos donde podamos coincidir y otros que... El alcalde recuerda que ya se ha aceptado a trámite la ILP propuesta por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas a nivel nacional y que habrá que esperar a saber cómo se regula esta cuestión a nivel estatal Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista llevaba entre sus mociones una relativa a la eliminación de las cláusulas abusivas de las hipotecas destinadas a jóvenes de la ciudad y firmadas bajo la iniciativa promovida por el Ayuntamiento Hipoteca Más Joven La defensa de 400 jóvenes de la ciudad de Málaga que firmaron una hipoteca joven auspiciada por este Ayuntamiento y que perversamente contenía una cláusula suelo es decir, un tipo de interés muy alto bajara lo que bajara el Euribor para entendernos de una manera muy sencilla y por la que estos jóvenes se han visto defraudados y no solo defraudados, sino ahora muy gravemente comprometidos para afrontar el pago de sus hipotecas El PSOE ha pedido al equipo de gobierno del PP que inste al área de juventud a realizar y presentar a la comisión pertinente un informe de evaluación donde se recoja el estado actual de las hipotecas canalizadas a través de esta iniciativa y se regule a favor de estos jóvenes devolviéndoles incluso el dinero de más que han pagado por esas cláusulas del suelo Por su parte, la Diputación ha celebrado esta semana un pleno extraordinario para conmemorar el Día de Andalucía Los galardonados fueron el Parque Tecnológico, la Finca, la Mayora de Algarrobo y la edición andaluza del diario ABC Con la M de Málaga, el ente supramunicipal busca reconocer el trabajo que los premiados hacen por la provincia y por Andalucía en pro de su desarrollo De hecho, gracias en parte a su esfuerzo se ha conseguido, según Elías Bendodo que Málaga lidere la creación de empresas, tenga la mayor tasa emprendedora y registre más autónomos que nadie en España En referencia a los galardonados, el presidente manifiesta que su ejemplo nos hace grandes a todos Vuestro ejemplo nos hace grandes a todos Nos hace sentirnos más orgullosos de nuestra tierra agradecidos de vuestra labor y agradecidos de vuestra valentía Esos mismos valores son los que hoy nuestra tierra necesita La generación de soluciones y oportunidades debe movernos a todos en el día a día La institución provincial ha distinguido el impulso al desarrollo agroalimentario en Andalucía que lleva a cabo el Gobierno de España ejemplificado en la estación experimental La Mayora ubicada en Algarrobo, Costa Esta finca forma parte de la estructura del Centro Superior de Investigaciones Científicas y cuenta con la participación de la Universidad de Málaga La innovación es la materia prima del desarrollo y el desarrollo es lo que genera nuevos puestos de trabajo En Málaga tenemos ideas, tenemos potencial y tenemos también los recursos humanos necesarios para el desarrollo de nuestra agricultura y para que adquiera una capacidad competencial sin límites Por este motivo, creo yo, debemos apostar también por nuevas inversiones no solamente las que se produzcan desde aquí sino también las que pudieran venir de la propia Unión Europea El alcalde entregó la distinción al director general del PTA con la que se reconoce su contribución al desarrollo tecnológico y empresarial de la provincia Felipe Romera señala la cooperación institucional como uno de los atributos relevantes del parque Este parque se ha podido desarrollar porque, digamos, a pesar de diferencias políticas de instituciones y de partidos políticos también han sabido a lo largo de 25 años porque es verdad que fue en el año 88 cuando se empezó este proyecto a ponerse de acuerdo en un fin y es intentar desarrollar la innovación en Málaga También ha sido distinguida la edición andaluza del diario ABC que este año cumple 25 años y 3 desde que el periódico decidiera instalar en Málaga la dirección y sede de esta oferta editorial En su discurso, el director de Andalucía hizo referencia a la crisis que está afectando muy de lleno al periodismo Con esta crisis, cumplir años, cumplir tantos años significa que detrás hay una trayectoria de periodismo serio de periodismo riguroso, una trayectoria de coherencia y de fidelidad a unos principios que creo que eso es lo que estamos representando creo que por eso es el premio En el acto, el presidente de la Diputación hizo entrega del escudo de honor a Francisco Pelaez, que ha estado al frente del servicio de protocolo de la institución provincial durante los últimos 17 años El ayuntamiento también celebró el día de la provincia con la tradicional ofrenda floral a Blas Infante en el monumento que honra su memoria situado en la avenida de la Aurora Además del alcalde, al acto también asistieron la rectora y el subdelegado del gobierno La encargada de leer el manifiesto fue la rectora y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas Adelaida de la Calle En su discurso, ensalzó la figura del padre de la patria andaluza Blas Infante y animó a los andaluces a recobrar el espíritu luchador e inconformista Por su parte, el alcalde animó a los ciudadanos a reflexionar en este día en torno a la figura de Blas Infante de cómo avanzar en nuestra singularidad que es defender a Andalucía sin dejar de querer a España sintiendo los españoles al tiempo que andaluces Entre otras autoridades, a la ofrenda también asistió el subdelegado del gobierno en Málaga Blas Infante nació en Casares el 5 de julio de 1885 Fue un político español considerado oficialmente como el padre de la patria andaluza por ser el máximo ideólogo del andalucismo federalista o regionalismo andaluz Tras estudiar por libre bachillerato debido a la mala situación económica de su familia trabaja compaginando sus estudios como escribiente de su padre en la Secretaría del Juzgado de Casares En 1904 se matricula como alumno libre en la Facultad de Derecho de Granada y en 1906 se licencia y cursa también estudios de filosofía y letras Tres años más tarde aprueba las oposiciones de notario y tiene que esperar un año hasta cumplir los 25 para poder ejercer de notario Se marcha a trabajar a Sevilla donde publica su libro Ideal Andaluz donde expone su punto de vista sobre los problemas andaluces, su historia y sus propuestas En 1916 funda y preside el Centro Andaluz de Sevilla donde se publica la revista Andalucía En enero de 1918 propone recuperar la vieja bandera andalusí verde y blanca y crea el Escudo Andaluz inspirándose en un escudo con Hércules de la ciudad de Cádiz en la primera Asamblea Regionalista Andaluza celebrada en Ronda donde también se establecen las bases políticas a seguir inspirada en la Constitución Cantonal de Antequera de 1883 El 1 de enero de 1919 firma el Manifiesto Andalucista de Córdoba junto con miembros de varios centros andaluces que define el Estado Federal Español y el concepto de Andalucía como nacionalidad histórica En febrero de este mismo año se casa con Angustias García Parías en Peñaflor en Sevilla pueblo natal de ella con la que tendrá cuatro hijos Continúa escribiendo y publicando libros entre los que destaca La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía de 1931 Dos años más tarde compone la letra del himno de Andalucía adaptándola de las antiguas melodías de canciones religiosas que entonaban los jornaleros andaluces al finalizar su jornada de trabajo En este año se aprueban las bases del anteproyecto del Estatuto de Andalucía en Córdoba El 5 de julio de 1936 en la Asamblea de Sevilla es elegido presidente de honor de la futura Junta Regional de Andalucía que esperaba someterla a un referéndum en septiembre pero el 18 de julio una rebelión militar contra el Gobierno de la República lo impide El 7 de julio se estrena el himno de Andalucía En agosto de 1936 fue detenido por el sargento Crespo de Falange y otros en su casa de Coria del Río y lo llevaron a Sevilla para ser encerrado en el antiguo cine Jauregui El 11 de agosto Infante es fusilado de madrugada en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona junto a la antigua huerta de las Clarisas sin juicio ni sentencia junto con otros dos detenidos El 13 de abril de 1983 el Parlamento de Andalucía aprueba por unanimidad el preámbulo del Estatuto de Autonomía para Andalucía que reconoce a Blas Infante como padre de la patria andaluza e ilustre precursor de la lucha por la consecución del Estatuto de Autonomía para Andalucía Miles de personas salieron a la calle el pasado 28 de febrero para asistir a la manifestación convocada por la Plataforma Social en Defensa del Estado del Bienestar y del Estatuto de Autonomía Bajo el lema por Andalucía Derechos, Empleo y Dignidad los asistentes lanzaron proclamas en contra de los recortes Alrededor de 5.000 personas según los sindicatos y 3.000 según la policía asistieron a este acto convocado por la Plataforma Social en Defensa del Estado del Bienestar y del Estatuto de Autonomía Además de los convocantes, organizaciones sociales, sindicales y policiales asistieron cargos políticos del Partido Socialista e Izquierda Unida que fueron criticados por el Partido Popular por utilizar la marcha para criticar al gobierno de Mariano Rajoy El secretario provincial de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia insistió en que el pueblo andaluz se ha visto obligado a salir a la calle porque es la comunidad que menos recibe por habitante Por su parte, Izquierda Unida manifestó que nos encontramos en una situación de riesgo extremo ante los embates del gobierno centro El tiempo también ha sido protagonista durante esta semana una gran granizada despertó a los malagueños sobre las 5 y media de la mañana del pasado jueves aunque ya se esperaba la nieve sorprendió en muchos municipios de la provincia y también en la capital las calles se cubrieron de granizo En el caso de la capital no era nieve lo que cubría las aceras y coches a primera hora de la mañana y durante las primeras horas del día sino granizo que había formado placas de hielo por las heladas En cualquier caso una imagen insólita y muy pocas veces repetida en Málaga que animó a niños y a adultos a salir a la calle a disfrutar y a hacer fotografías En el caso de la provincia sí era nieve y mucha nevó especialmente en municipios como Ronda y Antequera que amanecieron blancas en algunos casos con hasta 10 centímetros de espesura El sistema de emergencias 112 Andalucía registró en la madrugada del jueves entre 25 y 30 avisos de particulares informando sobre incidencias a causa de la nieve y la lluvia en la provincia La mayor parte de problemas registrados fueron a consecuencia de la acumulación de nieve y agua en las carreteras así como vehículos que se encontraban bloqueados El Consorcio Provincial de Bomberos registró varias ramadas de particulares alertando de un árbol que se había caído a causa de la fuerte granizada de la capital una pequeña inundación en una vivienda y un amago de rayo El Partido Socialista advierte que la provincia de Málaga puede perder 100 millones de euros con el nuevo acuerdo de la política agraria común Los socialistas propondrán que el reparto de las ayudas se realice en función de la producción y no en función de la superficie agraria ya que Andalucía supone el 25% de la producción nacional El Partido Socialista advierte tras una reunión mantenida con representantes del sector agrario que la provincia puede perder cerca de 100 millones de euros con el nuevo acuerdo de la política agraria común Con el nuevo presupuesto de la Unión Europea el campo malagueño podría perder en torno a 100 millones de euros entre 2014 y 2020 Los recortes en la conocida como política agraria común suponen un golpe de gracia para el sector en plena crisis económica Con el recorte que ronda en torno al 14% el campo malagueño, como digo puede perder entre 2014 y 2020 14 millones de euros al año Además, tras el recorte que ha realizado la Unión Europea la cantidad total tiene que distribuirse por comunidades y territorios y en este punto los socialistas proponen un reparto en función de la producción para que Andalucía no se vea nuevamente discriminada ¿Y cuál es el planteamiento que ponemos encima de la mesa? Que no se pague por superficie porque por superficie beneficiaría a otros países y a otras regiones de España Y en segundo lugar que cuando se tenga que llevar a cabo el reparto por comunidades autónomas se haga por producción Miren ustedes el 25% de la producción agrícola de este país es Andalucía y si se reparte por producción que es por lo que tiene que repartirse Andalucía no será perjudicada Si se reparte por criterio de superficie agrícola estaríamos hablando de que se beneficiarían comunidades gobernadas por el Partido Popular La comarca más afectada sería la de Antequera ya que su campo puede perder más de 52 millones de euros A continuación se encontraría la comarca de la Asarquía que perdería 12 millones al igual que la capital mientras la serranía de Ronda Guadalhorce y Sierra de las Nieves perderían 9, 6 y 4 millones de euros respectivamente A los socialistas les preocupa lo que denominan la desmantelación del mundo rural por parte del Partido Popular y es que las subvenciones agrícolas representan el 40% de la renta per cápita por lo que si las ayudas bajan un 14% muchos agricultores y ganaderos no van a poder seguir manteniendo sus explotaciones Además al duro golpe que suponen los recortes europeos para el sector agrario se une un recorte del 60% por parte del gobierno en cuanto a las líneas de apoyo al medio rural Al margen de esto los agricultores malagueños han trasladado al PSOE su preocupación por los retrasos en el pago de las ayudas tras las inundaciones de septiembre Ya han pasado más de 5 meses desde las inundaciones del 28 de septiembre que no se sabe cuándo van a cobrarse que no se sabe cuánto van a cobrarse y que lo que nos piden es lo mismo que han ocurrido en otros años y que se pongan medidas que beneficien a los agricultores malagueños como puede ser la eliminación en este año del IBI ya que no reciben ayudas al menos que no tengan que pagar Pues estas son las noticias más importantes que nos deja la semana Recuerden nosotros volvemos con más información el próximo lunes Hasta entonces que disfruten el fin de semana El lunes a las 10 y 20 Menos de 24 horas después de su estreno en Estados Unidos Deberías dejarlo ¿Dejar qué? De ser el líder Me voy a verlo Si vas a esa prisión te quedas allí Y apenas hay comida ni munición ¡Vuelve aquí! Y haz algo ¡No avance más! Por ahí hay gente peligrosa The Walking Dead El lunes a las 10 y 20 en Fox Cuando visitas Nueva York en realidad estás visitando algo más que una simple ciudad ¿Y tú? ¿Aún no has estado en la escena del crimen más famosa del mundo? CSI Nueva York Los martes por la noche un nuevo episodio en AXN Otras culturas Nuevas experiencias Su gran sueño italiano El mar Los sabores más salvajes de América Y los más desconocidos de su propia tierra Hasta ahora conocía sus recetas En este viaje también vas a conocerlo a él Creo que me va a hacer más feliz No te pierdas a Jamie Oliver de lunes a viernes en Canal Cocina Canal Cocina La comida nos une El hogar de tus sueños Es ya La casa de tus pesadillas Próximo martes 9 y medio de la noche 666 Park Avenue Un nuevo episodio en primicia en Calle 13 Las carreteras del Himalaya en Historia La comida La comida La comida La comida Gracias.